La situación nuestra es tal cual como todos los estatales. Nosotros estamos expectantes a ver qué novedades teníamos de parte de provincia esta semana con respecto a los cobros. Teníamos la esperanza de haber cobrado para la época de fiesta y tuvimos respuesta por parte del gobierno, por eso hoy estamos en voz de reclamo. Y te escuchaba al principio que quizás se pensaba en una medida de fuerza. Nosotros por ahí desde el Consejo jamás pensamos en una medida de fuerza como es la retención de servicios que se estaba hablando. Sabemos que somos parte de la historia de policía que cuando se llegó a esas instancias hicieron mucho daño a la sociedad, a nosotros mismos. Descartamos totalmente la posibilidad de una retención de servicios. Por lo general lo que por ahí siempre tratamos de hacer es reclamar, estar en el estado de reclamo, reclamar a las autoridades con respecto a nuestro sector para que se cumplan los pactos, para que se cumplan lo acordado con respecto a los salariales. Por ahí se malinterpreta el reclamo con una situación de medida de fuerza. Desde el Consejo de Bienestar Policial, que es una ley que nos ampara para hacer este tipo de reclamo a nosotros los representantes. Nosotros confiamos y hemos creado esta ley para que la fortalecemos, para que de este espacio podamos hacer los reclamos pertinentes al gobierno, a quien sea con respecto a los salariales en este caso, también a nuestra jefatura como sistema de trabajo. Por ahí lo que nosotros creemos conveniente es que cada vez que el policía quiera reclamar y quiera hacerse escuchar, utilice este espacio, utilice el Consejo de Bienestar Policial para poder llegar con los reclamos de toda la policía hacia el gobierno. ¿Qué le debe el gobierno de la provincia, don Tribut, al trabajador policial? Nos está debiendo la causa de la gatillo. A la fecha ya estamos al mes de enero y sería en tres tramos, ¿no? Nos estaría dudando el mes de julio, el mes de octubre y ahora enero. La guinaldo, que corresponde al mes de diciembre, al mes de guinaldo, y bueno, y al sueldo respectivo de diciembre. Estamos expectantes, esperando novedades de, como dije, provincia, que nos puedan solucionar pronto la situación. ¿Cómo tienen prevista reunión ustedes con los referentes del ministerio del que tienen dependencia? El día de la fecha estamos comunicando dos entre nosotros, vamos a pedir a provincia, a jefatura incluso, que se nos pueda atender esta semana, que se nos pueda dar una solución, darle tranquilidad a nuestros compañeros, más que nada, ¿no? Porque todo el mundo está expectante, todo el mundo consulta, hay un poco de enojo, no es que, no vamos a no decirlo, ¿no? Porque hay enojo por parte del sector policial y, bueno, lo que más queremos en este momento es llevarle tranquilidad a nuestros compañeros. Descartan absolutamente, entonces, del Consejo de Bienestar Policial la posibilidad de estar analizando algún tipo de medida de fuerza. Con retención, desgastamos totalmente del Consejo, lo que sí estamos en el estado de reclamo en que permanente, que nos vamos a mantener hasta que se solucione el tema de cobro del empleado policial. Gracias. 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 Gracias.